¿Es el límite de x tiene infinito o de qué? Raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 4 menos x2 menos x Nosotros vemos esto y claro la cosa es que esto es infinito menos infinito Nosotros nos han dado la norma de que infinito menos infinito es una indeterminación y obviamente ¿Por qué? Porque no todos los infinitos son iguales y por lo tanto la resta de infinitos no va a ser cero ni va a ser... Por eso se dice que es una indeterminación Nos ponemos así a pensar esto así yuju y decimos Bueno, y entonces ¿Por qué x elevado a 3 menos x no es infinito menos infinito? O sea, cuando yo se intuyo en un polinomio a mí esto me dejan decir que es infinito no es una indeterminación ¿No? Claro Nosotros lo podemos hacer por comparación por criterio de comparación y decir bueno pero es que este infinito está mucho más empalmado que este y yo venga pues te lo compro ¿Vale? Porque has hecho pseudo criterio de comparación te lo compro ¿Vale? Que al fin y al cabo por ahí van los tiros cuando aplicamos lo pital Si te fijas ¿Qué estamos haciendo? La derivada ¿La derivada qué era la? La pendiente de la función Con la madre que tú Entonces pues si nosotros cuando hacemos cuando estamos mirando por lo pitalín le estamos preguntando ¡Cúchame! ¿Tú cuánto sube? Pues claro si la pendiente de la función es más grandecilla que la pendiente de la función de abajillo pues significa que es ¡Aaah! Por eso nosotros derivamos cuando aplicamos lo pital porque nosotros queremos ver la pendiente ¡Claro! Nosotros vemos aquí también podemos incluso hacer la derivada pero es más fácil que eso Saca factor común por ejemplo ¿Vale? Ya que esto es infinito ¿Vale? por infinito menos uno Esto es infinito, ¿no? Infinito por infinito es infinito ¿Vale? Ya, infinito menos infinito que ya es infinito La razón de verdad es esta Pero que le den por culo al mundo Eso es infinito y ya está Vale Ahora Tenemos esto ¿Qué pasa? Mala suerte Tenemos raíces No podemos sacar a rifa Porque Yo cago Yo te he multiplicado Sí Aplicarse el conjugado Pero la pregunta es ¿Por qué? Tienes que aplicarlo Y cuándo Tienes que aplicarlo Y por qué se le cambia de signo Y por qué se multiplica arriba y abajo Y todo eso Porque está muy bien Se hace esto así ¿Por qué? Bueno, porque a mí me han dicho Cuando es infinito Parte infinito Pues que se hace algo así ¿No? Yo qué sé Ya bueno Y si tienes esto ¿Sabes? O sea ¿Vale? Y si tienes esto Este límite Límite de x tiene infinito Pues como no hay funciones Hay que ver Uy, perdón infinito Perdón, perdón Perdón que me he equivocado Cero Así Entonces Claro Te da infinito También menos infinito Como te dice ¿Cómo es infinito menos infinito? Claro Si a ti te enseñan la regla De infinito Parte infinito Más infinito Es el conjugado Aquí aplica Ten cojones Y aplícame el conjugado Si quieres ¿Vale? Aparte de que no te va a servir Para nada Estamos haciendo un tonto No podemos categorizar Y decir Cuando yo estoy Cuando yo tengo que hacer esto ¿Vale? Cuando yo tengo que hacer esto O cuando me ocurre esto Tengo que hacer esto No Es el mates No ocurre Las cosas siempre Cuando algo es siempre Se le llama teorema Cuando algo es siempre Se le llama teorema Si algo que nos lo dicen No es un teorema Eso será porque No ocurrirá siempre ¿Vale? Entonces pues Claro Es el conjugado Pero ahora bien ¿Por qué voy a aplicar el conjugado? Porque tengo raíces Y las raíces Me tocan soberanamente la polla No me gustan las raíces Digo Tío Putas raíces de mierda No me gustan O sea No me gustan las raíces Me molestan Me están molestando Por lo tanto Las tengo que quitar Pero ahora bien ¿Cómo las tengo que quitar? Bueno Nosotros recordamos Así en primaria Primero de primaria Así de parvulitos Que Que se ha decidido Ah sí, sí, sí Que había una Una identidad notable Así que era Pues pito más culo Por pito menos culo Es igual a Pito por pito Pito cuadrado Pito por menos culo Menos pito culo Culo más pito Pero culo por pito Pues culo pito Y culo por menos culo Pues menos culo cuadrado Entonces Pito y culo Pues se va con culo pito ¿Sabes? Porque es lo mismo ¿Vale? Total son numeritos Así que adiós Y entonces Pito cuadrado menos culo cuadrado Ajá, muy bien Ah, muy bien Y ahora ¿Por qué el tonto se está aplicando esto? Tú imagínate Que el pito o el culo Es raíz de algo Raíz cuadrada de algo Increíble Imagínate que esto es raíz cuadrada de A Al cuadrado La raíz de A Es A elevado a 1 medio Entonces se multiplica con esto Se me queda 1 Claro, los profesores tontos te dicen ¡Se tacha! Que es verdad, se tacha ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Vale? El señor Rudolph Entonces, claro ¡Guau! Si consigo forzar esta mierda Las raíces se me van a tomar por culo Pues lo tengo que forzar Tengo que forzar que eso me ocurra Y de ahí sale Lo del conjugado Porque lo que quiero es forzar Esta identidad notable ¿Vale? Eso es lo que yo quiero conseguir Forzar esta identidad notable Así que Voy a morir de coronavirus Eso no No voy a morir Madre hierba nunca muere ¿No sabíais? Sí Pues no lo sabía Si solo hay una persona Da igual Entonces pues raíz Tacatacatacata Menos En raíz de Tacatacatacata ¿Vale? Y ahora todo esto Lo voy a multiplicar Esto Así Más Voy a poner unos brazacos Chaval que lo flipas ¿Eh? Vale Ahora Primera pregunta ¿Por qué se le cambia el signo? La respuesta creo que ya empieza a ser obvia Por lo de pito masculino Por lo de pito masculino Efectivamente Porque quiero forzar la identidad notable Por eso se le cambia el signo Segunda pregunta ¿Por qué multiplico arriba y abajo? Coño Porque tienes que multiplicar Uno Gilipollas No vas a multiplicar un champiñón Me estás cambiando las cosas Gilipollas No Tú tienes que multiplicar algo Que sea lo mismo Claro Y claro Pues yo multiplico en uno Pero esto no es uno Que sí coño Claro que es uno Claro que es uno O sea Claro que es uno O sea Un pepino menos un pepino Partido un pepino En mi pueblo Eso es uno Así que si me dices Que esto no es uno Yo Iría al médico ¿Vale? Vale Pero Tú has multiplicado ese dividido algo Y Esto Puede ser ¿Sabes? Esto Puede ser cero Porque cero partido cero No Porque también Si yo multiplico y divido algo Y eso Ese recurso lo utilizo Para hacer la demostración Del dos más dos es igual a cinco ¿Vale? Aplico una indeterminación Ahora El servidio está enfocado Para niños De la ESO Que no tienen ni puta idea De lo que es una indeterminación Y dicen ¡Oh! ¡Qué guay! Multiplicar cero partido cero ¿Vale? Está mal No se puede ¿Eh? Pero ¿Y si esto da cero y esto da cero? A ver A ver A ver A ver A ver Mira yo te cuento una cosa Para empezar Esto Para que pueda ser cero Tiene que estar definido En un punto en concreto No para infinito ¿Vale? Y entonces Si es para infinito Esto es infinito Y esto es más infinito Por lo tanto Infinito más infinito Para mí es infinito Creo yo ¿No? ¿Vale? Y abajo Es infinito más infinito ¿No? Y dicen No pero es que infinito Partido infinito ¿Sabes? Son indeterminaciones Y entonces Lo has hecho mal A ver Pedazo de chimpancé Con cara de culo A ti Tú no ¿Eh? Es la misma expresión Es lo mismo El mismo número La misma X Todo lo mismo Es infinito Sí que es igual Porque entonces Me estarás diciendo Tío Que es X Partido X Para cuando X Tiende a puto infinito O sea Infinito Partido infinito Sí muy bien Pero es que la X Es la misma Que la X de abajo ¿Vale? Por lo tanto La puedo quitar Aquí es lo mismo Es pepito Partido pepito Lo puedo quitar ¿Vale? Pero no lo quiero quitar Lo quiero multiplicar Y por eso le multiplico el 1 Y por eso le multiplico el riego Allá abajo ¿Vale? Esto Toda esta torrada Que le estoy pegando Es porque Habrá veces Que tú tendrás que multiplicar Cosas así O tendrás que sacarte tú Porque te podrás sacar La minga perfectamente En este tipo de cosas Sobre todo En análisis matemático Que es lo que más mola Y si no En econometría En microeconomía Te tendrás En análisis No te maldigo ¿Eh? En análisis matemáticos Hombre En microeconomía Es un análisis matemático Lo único que está Pues adaptadito Ahí En micro me han dicho Que es de las más complicaditas Ay pues a mí me pone muy pachón Pero A mí me gusta mucho el micro La verdad Pero porque a ti te gustan mucho ¿Qué tal cosa me tengo ganas? Micro me gusta mucho Y de hecho le tengo ganas Porque No quiero perder ¿Aún no lo has hecho? ¿Eh? ¿Aún no lo has hecho? ¿Qué lo has hecho? Sí, sí, sí Tengo toda la parte De microeconomía aprobada Tengo Tengo introducción A microeconomía Microeconomía intermedia Y microeconomía avanzada A probadas O sea Las saqué todas A la primerísima Es que me encantaba O sea Y de hecho Me dio hasta lástima Me dio hasta lástima Yo estaba por hacerme Un DNI falso Para volverme a matricular Porque Muy guays Muy guays Y por eso Digo Quiero dar casa Y me quedo La mía loco Tío Guabo Porque claro No controlo tanto Como en mates Pero Tigo mola Mola mucho Entonces pues claro Nosotros Y de puta madre Ahora Aplico La identidad notable ¿Vale? Entonces hago el límite De X Mi padre se ha olvidado De mí O sea Voy a morir de hambre Pero joder Entonces aquí aplico La identidad notable Y por lo tanto Ya sabemos que aquí Me queda pito cuadrado Más culo cuadrado ¿Vale? Entonces pues esto Me va a quedar Como X cuadrado Más X Más 4 Menos X al cuadrado Menos X ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo Multiplico este cuadrado Este cuadrado Este cuadrado Y me queda La raíz al cuadrado ¿Vale? ¿Sí o no? Y ahora todo esto Y ahora todo esto Tocutú Claro esto por uno Por lo tanto Toma tu culo X al cuadrado Más X Más 4 Más La idea de X La película Y también la película Y la chica más guapa Luego te la enseño Me enamoré Vale No se he dicho a Larry Todavía porque si no se enfada ¿Enseño que se enfada Por esa boca o eso? No No Entonces pues... ¡Tacata, tacata, tacata! Pero sí que es un... Bueno, a ver, yo creo que como todos. Pero al yo tener solamente amigas chicas, casi, casi pues... Entonces pues, no sé, llegamos a esto. De hecho simplemente un par de veces. Este que lo saco en este, este es una realidad así, no, vale. Sustituyo el infinito. Y me da... ¡Infinito por infinito! Y tú dices... ¡Su puta madre! Tal cual, te diré. ¡Su puta madre! Pues la de abajo te he creado mayor. ¿No? Ah, no, porque cuando hay raíces cuadradas... Es totalmente diferente. No me hagas esa puta mierda que te rasgo. ¿Vale? Mira. Yo te voy a decir una cosa, mariposa. A ver. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de x partido x, ¿cómo meto la raíz dentro... ¿Cómo meto la x dentro de raíz? La llevo al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que esto... ¿Vale? Esto lo puedo separar, ¿no? Sí, sí. Entonces, si lo puedo separar, dices, anda mira, esto me da lo mismo que esto. Claro. ¿Vale? Si quiero meterlo dentro, tengo que hacer la operación opuesta. O inversa, o lo que quieras. Si lo quiero meter dentro de un cuadrado, tendré que hacer la raíz cuadrada. Si lo quiero meter dentro de un cubo, tendré que hacer la raíz cúbica. Si lo quiero meter dentro de la raíz quinta, lo tendré que elevar a 5. ¿Vale? Entonces, esto que deriva lo de arriba otra vez. No, ¿qué coño vas a derivar? Ni un animal. O sea, derivar... Uy, que se me va la voz. Tengo que meter lo de arriba en la raíz cuadrada. Tienes que meter cositas, pero ya está, no pasa nada. O sea, tú sabes que la cosa que metas aquí lo vas a tener que elevar al cuadrado, ¿me sigues, no? Sí. Entonces, pues, divides entre x todos los términos. ¿Vale? Y entonces, pues, esto quedará... Luego te explicaré el truco susiprofe. ¿Vale? Que a ti te gusta esa mierda. Entonces, aquí queda 2x partido x, más 4 partido x, partido la raíz cuadrada de qué? La raíz cuadrada de x al cuadrado partido x al cuadrado, porque lo meto dentro. ¿Vale? x al cuadrado más 4 partido x al cuadrado, más... Por cierto, nos queda infinito más infinito, porque esto ya es un más, ¿sabes? Entonces, pues, ya de puta madre, loco. Ahora, aquí, x al cuadrado partido x al cuadrado, menos x partido x al cuadrado. Y ahora, pues, nada, a simplificar un poquitín. ¿Vale? Sí. Entonces, aquí simplifico, me queda aquí 2, más... 4 partido de x. Todo ese dividido. Yo creo que mis padres no me quieren. ¿Por qué es el tu caso de mi? Anda, mira, no. Ya lo estaba diciendo. ¡Pasa! Mira, yo lo estaba diciendo. Hola. Mis padres no me quieren. Yo lo estaba diciendo. Mis padres no me quieren, tío. Pero la puerta de abajo es ahí, entra completamente. Lo sabías. Ya. Es clase free to play. Eh... ¿Qué quieres tú? Vale. Esto es de la primera parte, del amigo invisible. ¿Qué amigo invisible? No. ¿Hemos visto amigo invisible? No, pero ella la quería hacer. Toma. Pero entonces... ¿Y quién es amigo invisible? Toma. De la de patria. Le dices lo que sea, ¿vale? Vale, dime. Tengo un... Feliz Navidad. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Vale, pues, entonces... Entonces, pues, ahora la sustituyo aquí... ¡Ah! Por cierto, una cosa, ven! He tenido ahora a tu compañero. Ah, bien. Sí, lo he tenido. O sea, antes del muerto... Ha venido. Sí. Sí, no sé, ya. A ver si te dice... Bien. Lo único que nos hemos pasado 20 minutos cascándola. Porque ni siquiera sabía cómo entrar en la UNED. Esto. Y demás, pues, bueno... A ver, es que él lo que busca es profe de repaso. Es que le hagan los ejercicios y que le enseñen a hacer los ejercicios. Y yo... Eso lo puedo hacer. No. Yo necesito explicar de dónde sale todo. No. Pero bueno, venga. Bueno, vale. Adiós. Feliz Navidad. Te he puesto muslos de pollo. Ten cuidado con los... Pero si yo iba a estar a malo. Eso es de Nochevieja, ¿no? ¿Qué me estás contando? Adiós. A ver, Feliz Navidad. Bueno. Entonces, pues nada. Pues tenemos al infinito. Entonces, ahora dos. Aquí. Pues cuatro partidos... Cuatro partidos infinitos. ¿Qué es? ¿Por qué te fíes? No. Me ha hecho gracia que te haya llamado Eduardo. Me ha dicho Eduardo. Te ha dicho Eduardo todo el rato. ¿Cómo te llama ella? Ay, no sé. Yo es que... Yo paso. Yo paso de ella. Entonces, Fernando. Ahora dos más... Un número partido infinito. Si se tiene un infinito. ¿Vale? Dos más... Cuatro partidos infinitos. Que es cero. Por lo tanto aquí. Ahora raíz de uno. Más cero. Más cero. Por lo tanto raíz de uno. Más raíz de uno. Más cero. Más cero. ¿Vale? O sea, perdón. Más cero únicamente. Entonces ahora raíz de uno. Más raíz de uno. Que es uno más uno. Que son dos. Por lo tanto esto es uno. ¿Vale? No. Así que nuestro límite es... ¿Vale? Ya. 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 Ya.